¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Hola depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo juego, o mejor dicho, vídeo sobre un nuevo juego que vamos a juegar. Porque como es un juego, se juega, si no, sería un no juego. Eh, no, vale, perdón, no me hagáis caso. Bueno, pues nada, quería presentaros este jueguecito llamado Stealth Incorporation 2, o algo así, creo que es. Y bueno, en el que vamos, es uno de plataformas que parece que tiene una pequeña historia, de que estás en una fábrica de clones, o no sé qué pollas en vinagre. Y bueno, pues te activas, no entiendo muy bien por qué, y tienes que escapar. Aquí vemos que está el doctor supervisando. PTI, ah, PTI debe ser la impresa. Tiene cara de mala hostia, Malcom Alderman. Venga premios, venga titulaciones, control de calidad, senior, PTI resolutions. Ah, por lo menos está traducido este pequeño texto, que no es mucho, pero casi suele salir del trabajo. ¿Cómo voy este mes? El segundo. ¡No! ¡Maldito Colin Rickman! Colin debería agradecerme que acorte las distancias. ¿Por qué? Pero tiene que saber cuál es su lugar. ¡El botón! ¡No! Se va a restablecer el hondo natural. ¡Oh my god! ¿Qué pretendes hacer, Malcom? Bueno, pues estos somos nosotros, creo yo. Y ahora he jugado un poquito. He tenido que borrar las partidas, no sé por qué no se graban correctamente. Bueno, pues... Se puede jugar con joystick y con teclado, ratón y demás, pero bueno, me parece que con el mando es lo más cómodo. No entiendo muy bien qué son los ojos del niño este. Igual es cuando estás verde estás oculto y cuando estás rojo estás a la vista. ¿A la vista de quién? ¡Opale! ¡Vamos por allá! Uno X no sé qué. De aquí hemos salido. Nada por aquí, nada por allá. ¡Uop! ¡Uhú! Nada, los controles actualmente son simplemente la palanca izquierda para moverse. El botón de abajo, que en mi caso se llama A para saltar. Y el botón de la derecha para agacharse. Hay más clones. No se activan. No sé por qué. ¡Ah! Parece que no hay daño porque... ¡Ey! ¡Hola, chicos! ¡Ups! ¡Eso es defectuoso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Mike! Por ejemplo. ¿Por qué tú? ¡Hola! Hay que ponerse en los escáneres. ¡Pip, pip! Vale. Guay. ¿De la qué? ¡Ahí va! ¡Otra! ¡Venga! Pulsa A para saltar. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? ¡Oh, Dios mío! El tiempo de respuesta es crucial. Sí, porque se va cambiando el mapa. Con la B para me agacho. Sí, el botón. Ya os he dicho de los botones del mando, el de la derecha. Saltamos. Se va moviendo el mapa en determinadas ocasiones. Y puede ser ligeramente peligroso, ¿sabes? Ligeramente. O mucho. Uno, dos, tres. Ah, va con tiempo. Pírate de terminales para abrir salidas. Ah, ya está. Simplemente me coloca encima, ¿eh? No he hecho nada especial. ¡Hola! ¡Hola! Está oscuro. ¿Por qué? Uh, iniciado el proceso de limpieza. ¿Qué dicen, loco? ¡Ah! No, 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 no. Que me pegan. Que me rompen. Permanece en la salida. ¡Eh! ¡No, no! ¡Oh! ¿Por qué te cuelgas, imbécil? Permanece en la sala. Joder. Que sí, pero... No me quedes colgado, tonto lava. ¡Oh, oh! ¡Vamos! Te ha prohibido correr yo una mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Core, core, core! Antes no... La otra vez que lo he probado no morí en la primera. Os lo prometo. Os lo juro. ¡Es verdad! ¡Es cierto! No soy tan malo, creo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Láser! 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 ¡Billeta! ¡Coño! ¡Que me aplastan! ¡Nada, nada! Aquí no te puedes parar a mirar ni un solo momento. Es una zorra restringida. ¡Me la suda! ¡Yepa! Ya tampoco. No te muevas. Ah, si te quedas aquí. ¿Ves? ¡Pum! 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 No me muevo. ¿Ves? Me he quedado quietecico. No es donde tú querías. ¡Capullo! Bueno, ¿qué? ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Jodo! ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Fallo mío, fallo mío. Bueno, hay que esquivar estos láseres porque si tocas el sensor te quema. No hay escapatoria. ¡Nieee! ¡Corre, pequeño! ¡Corre! ¡Voy, voy! Vente. Vente tú también, ¿no? ¡Ve! ¡Oh, shit! ¡Oh! A ver. ¿Ha hecho chop? Yo no lo voy a hacer chop, pero tiene que haberlo hecho por fuerza. ¿Este no se mueve en por qué cojones está aquí? Ah, por aquí no puedo volver. ¿Eh? ¡Ay, se ha puesto triste! ¡Se alegra de verme! ¡Hola! Yo también me alegra de verte. Vale. No servirá de nada. ¡Chan, chan! Porque tú lo digas. ¡Jerepallas! Tienes que esperar un segundo, ¿sí? Solo un momento. Sí, también. Bueno. ¡Hostia, terrible! Lo he dicho, no hay daño por caída. Salta hacia el saliente y agárrate. Pulsa el botón. ¡No! ¡Gilipollas! Estúpido botón de mierda. Te voy a reventar. ¡Hijoputa! Intentamos de nuevo. ¡Cómeme el nabo! Mantén no sé qué y pulsa. Ese no lo he visto. Pulsa X para usar el interruptor. ¡Ah, coño! ¿Cuál es X? Ah, el de la izquierda. Vale. ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Que alguien me salve! ¡Uh! ¡Va! Eh, bueno. Tommy, ha sido un placer conocerte. Espero que... Si hay otro mundo... Bueno, ya. Déjalo. Hasta luego. ¡Uf! ¡Nos hemos salvado! Este hijoputa. ¿Ha hecho un test para ver cuál escapaba o qué? ¿Yo? ¿Yo? Tú, 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 tú. ¿Qué? Sigo en segundo puesto. Pero que querías que... ¿Qué había que hacer? Mira, si es que además tienen casi lo mismo. 6, 5, 8, 8. Que hay un punto de frecuencia. Ok, Malcón, es hora de irse a casa. Claro, estoy terminando. Hostia, qué voces. Nos vemos mañana, jefe. Chao, jefe. Mal con el malote. Con esa nariz puedes sacar un ojo a alguien. Ten cuidado. Tendría que estar catalogada como arma apuntante. Oh, yeah. Como mi lengua. La, 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 la. No es pa' tanto. Vale. Me gustaría saber si... Por aquí es que no se puede hacer nada, ¿verdad? Qué putada, ¿no? Hmm. Bueno, nada. Da igual, nos metemos aquí y le damos al botón. Ya tengo por culo. Hop. ¿Qué coño es esa cosa? ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Puedo volver atrás en algún momento? ¿O esto ya se queda así permanentemente? No puedo estirar, ¿no? Solo puedo empujar. Putada. Tío, pues esa cosa no la había visto la otra vez. Fíjate tú. Ah, pues nada. Hala, toma por culo. Vámonos. Uy, PTI. Estamos en la recepción. A ver. Hola. Hola. No, no funciona. Hola, robot de escoba. Pi, 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 pi. Bueno. Sigamos. Por aquí es por donde me he quedado la otra vez que probé el juego. Y la verdad es que me pareció divertido e interesante. Es un juego viejo, ¿vale? Del 2015. Mira, mira, mira. ¡Ah! No, me han visto. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, creo que me lo repasó Bloznar. Que si es así lo pondré por ahí por las tarjetas. Que ha vuelto un poco a ponerse en marcha. Y bueno, pues yo se lo agradezco. Y... Habrá que ver cómo nos lo pasamos. Oh, yeah. ¿Esta cosa funciona aquí fuera? No, es una buena pregunta. Pues no, eh. Me siguen viendo. Por mucho que me agache... Tarar y que te vi, ¿sabes? Bueno. ¡Abajo! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Perro, alarma! ¡Calla, puto! Imposible. Déjame en paz. ¿Me sigue viendo? No, no me sigue viendo. Puto perro. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Tira! ¡No! Ah, si es que puedo bajar por aquí. Que soy tonto. No huyas. Ya, ya. Porque tú lo digas. No estoy enfadado. Ah, ya. ¿Y eso me tiene que tranquilizar? ¡Capullo! No sé de qué cojones... ¿Quién se supone que está hablando? ¿El juego? ¿Malcom? No sé, tío. Está ya hablando alguien, pero... Pero no sabemos quién cojones es. Perdona por lo de antes. ¿Quién eres? ¿El tutorial del juego? Me dejé llevar, claro. Me querías aplastar, ¿no? ¡Ay! Fue un pequeño accidente. ¡Ah! La cascala por ahí. Por aquí no puedo pasar. Aquí fuera no estás a salvo. Ya, ya. Deberías volver a las pruebas. Una polla como una olla. Joder. Aquí no puedo protegerte. Protegerme, dice. Tendrás que tal cabrón. Oh, un ascensor. Oh. Un descensor. ¿Qué tanto? Vale. Aquí puedo subir. No tengo muy claro qué cojones hacer aquí. Ni nada de eso, pero... Esta cosa verde... No me deja pasar, ¿eh? Vale. Un momento, ¿eh? Hay abierto esto. No sé. No sé si más me vale que me sirva para algo porque no puedo volver a otro lado. ¿What? ¡Ey, mola! No, pero yo no quería esto. La madre que te parió. Joder. Acabo de perder la oportunidad de hacer algo en esta sala o me lo parece. Bueno, pues yo creo que sí, ¿eh? Pero vamos descaradamente. Me cago en 10. Qué putada. ¿Y ahora qué hago yo? Cago en la puta de eros. Un anillo. Antes había un no sé qué. Joder, tío. Estoy perdiendo un montón de oportunidades. Ah, mira, ¿no? Sí que puedo pillar el anillo. ¿O qué es esto? Aparato adquirido. Terminal PTI. Oh, ¿y esto para qué sirve? Un terminal PTI. Accede a la intranet de PTI para acceder a un mapa de las instalaciones pulsando Start. Oh, qué interesante. Mapa. ¡Hostia, qué chulo! Complejo de PTI. De pito introducido, ¿no? De pito intrometido. Mantenimiento, ingeniería. Ah, por lo menos sabemos dónde estamos. Eso está bien. Ah, lo de... Ah, vale, pues sí. Lo de los ojos es... Claro, por eso se llama Estel. Gilipollas. Parcialmente visible. Totalmente visible. Y cuando está verde es que no me están viendo. Eso está bien, oye. Mmm, mierda. Vamos a probar este botón a ver qué hace. Oh. Ahí. Mira, una fría hombrera de mierda. Como la que no he podido pillar antes. Me cago en 10. Hijo de puta. Vamos a ver. Vale. Pues no sé muy bien para qué puede servir esto, pero bueno. Esto es un escáner, ¿no? Te he disputado. Necesito otro clon. Oh my god. O con esto desactivo algo. ¡Anda! ¡Ja, ja! ¡Ey! Genial. Hmm. Pues no veo nada especial. No veo nada que pueda utilizar. ¿Y qué hay arriba, pues? ¿Se halla aquí un camino? Ah, no puedo llegar más arriba. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Totalmente visible. Invisible. Vale. Sigamos avanzando. ¡Wow! ¡Qué te atascas, cabezudo! Se puede jugar también con la cruceta. Yo creo que aquí es casi más cómodo jugar con el pad. Con el D-pad. Ya que... Anda, y me puedo agachar con el D-pad también. Ya que... ¿Vuelves al redil? Ya se verá. Porque como solo tiene direcciones izquierda-direcha, no hay diagonales. Solo es izquierda-direcha y tal. Igual es más cómodo jugar con la cruceta. Ya veremos. Vale. De momento... Testeamos para ti. En serio. Aprobado por PTI. Listo para el test. En serio, tío. Anda. Esto que son como los de Portal. Aperture Science. Aperture Science. Hacemos lo que hacemos porque podemos. La, 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 la. ¿Podrías venir hasta aquí, bicho aspiradora? Aunque me parece que no me va a servir de nada. No, no veo nada interesante. Se me hace extraño. Seguramente he leído algún comentario en el que era un Metroidvani. Es decir que irás consiguiendo habilidades y tendrás que volver a partes de atrás incluso para conseguir lo que sea. Cosas, objetivos. Llegar a sitios que antes no podías. Vale. Con esto le ha cagado, ¿no? No sé, tío. Ah, coño. Joder. Qué tonto que eres, Fred. No le ha cagado, no le ha cagado. Menos mal. Pesamos el botón y todo abierto. La, 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 la. Otro botón. Pop. Vale, ya veo por dónde va esto. Uop, vale. Pero ahí no puedo... Intro... Inducirme. No, no, no puedo hacer nada de momento. Ah, qué putada. Pues nada, me tendré que joder. Vámonos. Sigamos avanzando. Es que no... No hay más. Oh, interesante. Este cacharro que activa no hace nada, ¿no? No, parece que no hace nada de predadores. Pop. Nada. Pues nada, vámonos para donde tenemos que tirar, que es para la derecha. Cha, 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 cha. ¡Vamos allá! ¿De qué estás hablando? Volamos dentro. Es necesario. No me mola. Si hay que esperar a ir a la prueba. No, no... ¡Anda! Un clon para siempre. De uno a uno. Mejor tiempo. Vidas perdidas cero. A veces he visto cero. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Hostia! Si tienen hasta... Tiene hasta... Tabla de... De puntuaciones. Bueno, vamos a probar con las pruebas de mierda. Hola de nuevo. Sí, hola de nuevo. Sigamos donde lo dejamos. Otra vez aquí. Igual que antes. Sigue las normas. Como en el napo. Ve hacia la salida. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? ¡Ah! ¡Que ahora me cuesta más! ¿Oh? Cruza la salida para completar el nivel. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oye! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Chicos, mantén pulsado. Sí, a ver. Vale. Tengo que darle hacia la izquierda mientras bajo. ¡Uh! Ah, pues ha sido fácil, hombre. Luego lo he desbloqueado. Pimpiné la escarlata. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Prueba completada. Bueno. Ha estado bien. ¿Ahora qué? ¿Nada más? O sea, la puedo volver a repetir. ¡Anda! O sea, tienes también un rollo de contrarelox. Por si quieres hacer una cosa u otra. ¡Pop! Hmm, interesante, la verdad. Interesante, interesante. Vale. Pues no veo nada especial. Va, sigamos avanzando hasta que tengamos alguna habilidad extra. Ya veis que hay que ir aquí con pies de plomo o no. Hay que ir ligerito. Si no, te revientan. A ver qué tal se te da este. ¿Cuál? Ah, vale. Venga, va. Vamos, baja. Venga, vamos, Joss. Vamos, para allá. Come on, compañero. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! Ah, no. Pues por aquí tendrá que ser, claro. Coño, ¿y qué hago yo con...? ¿What? Te querías tú, gilipollas. ¡Hombre, por favor! ¡Hop! ¡Hop! ¿Y tú qué? ¿No bajas o qué, compañero? Vale, de momento tengo que volver por aquí, por lo que estoy viendo. No, problema, problema. Está hecho para que no te quedes atascado. Bueno, pues nada. Vamos a volver por aquí. Le abrimos al compi para que pueda escaparse. Y baje para abajo. ¡Vamos, compañero! Y nos vamos para allá. Ya está. ¡Uh! ¡Eh, tío! Esa peta. No puede ser bueno. Vale. ¡Hijo del macho! ¡Qué cacao de botones, chaval! ¡Buf! Estoy viendo a jalipollas aquí. Vale, esto está abierto. Muy bien. ¿Y este otro botón activará los láser, quizás? No. Vale, eso está bien. Casi chafó al compañero. ¡Compañero, que te chafo! Pues sin querer, ¿eh? No me lo tengas muy en cuenta. Oh, shit. Vale, vale. Esta no es, ¿no? ¡Quítate allá! No. ¿Qué va a decir ese botón? Ya, ya. Venga, va. Sigamos. ¡Uop! ¡Uop! No voy a hacer super tiempos, pero bueno, da igual. No me preocupa demasiado. ¡Vámonos! ¿Me lo pirateas? No, ya lo pirateo yo. ¡Uop! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ey! ¿What's up, bro? Apretamos el botón y saldremos los dos. ¡No te abandonaré, coleguita! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Cómo he pensado esto? Me va a dar una hernia, colega. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Y ya está! No ha ido mal. Supongo que no tengo un super tiempo, pero bueno, tampoco me preocupa. Tiempo de... ¡Beeh! ¡A la cascala! A mí, déjame ver el juego y seguir avanzando. ¡Oh, mira! ¿Estás haciendo muy bien? Sí, bueno. Discutí. Tienes que esforzar... No tienes que esforzarte tanto. Vaya, como si hubiera hecho ya aquí... Yo qué sé el qué, chaval. Pues nada, vamos a ver esta ostra. Comence la prueba. Comence. Comence, me. Conozcamos mejor la oscuridad. ¿Si eres capaz de aprender? En la oscuridad eres invisible, amigo. Vale. Amigo. Qué interesante, oye. Quédate en la oscuridad y no te verán. Vale. ¿Acaso sabes qué es la luz? ¡Mete la mierda, hijoputa! ¡Ah! Tía, es que burrada, ¿eh? Ah, con esto paramos... Paramos la sombra, perfecto. ¡Ja, ja! Eso no lo sabía, joder. Si lo sé, lo habría probado antes, coño. ¡Ja, ja, ja! Todas estas cosas matan, a ver. ¡Au! Bueno, pues nada. ¡Ja, ja, ja! He dicho la oscuridad afuera. ¡Te jodes! ¡Te echo el... ¡Te echo aquí! ¡Te echo el... ¡Te echo el lío! ¡Ja, ja, ja! Ahí va. ¡Que me petan! Me la suda, ¿sabes? ¡Buenas! Pequeño fallo. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Era 6! ¡Joder! ¿En serio? ¡Hostia, qué roto! ¡Coño! Estoy entrando en calor. ¡Ya, ya! Sí, no. Estás cachondo. No te jode. La madre que te parió mal con... Bueno, va. Vamos a hacer una pruebecica más. Y como... Como este juego parece... No sé si será largo o corto o qué cojones será. Pero bueno. Ah, pero parece que igual será largo un poquillo. Yo creo que lo vamos a hacer así un poco como de 25 minuticos o sí. Que no está mal. ¡Vale! ¿Y tú qué tienes? El láser, ¿no? El vapor no te deja ver. A ellos tampoco. Por lo tanto... ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Ah, qué interesante! Muy bien, Prez. Eres tonto. ¡Prez! ¡Pero Prez! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué tonto que eres a veces! Es que te da patadicas en los huevos. A ver si sonaban campanillas. ¡Apollo! Sin prisas. ¡Ya, ya! ¡Vale! ¡Perfecto! El vapor va para allá y me tapa. ¡Ah, amigo! Para eso servía. Pues no haya caído ir ese tonto detalle. Fíjate. ¡Ups! ¡No! ¡Vaya! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Tapa la cámara! ¡Tapa la cámara! ¡Perfecto! ¡Olé! ¡Ja, ja! Me ha sido fácil. ¡Wow! ¡Tú rápido! Me cago en tu padre. ¿Por qué? ¿A que eso me mata? Lo sabía. Tenía que probarlo. ¡Ja, ja! ¡Oh, mira! Vaporcete. Vamos. Acumula más vapor, por favor. Bueno. ¡Premio! ¡Oh, oh! ¡Yeah! Pues nada, depredadores. Un jueguecito interesante. La verdad es que me está gustando. Es entretenido y yo. Tienes pruebas. Vas consiguiendo cosas. Has encontrado ropa. ¿Me puedo cambiar de ropa? Distínguete con las personalizaciones recogidas pulsando Start. Así. A ver. Disfraz. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Me encanta, tío! ¡Ja, ja, ja! Cuerpo por defecto. ¡Eh! No tengo cuerpos. ¡Ja, ja, ja! Pues está bien, joder. Vámonos para atrás. Nos quedamos con los cuernos. ¡Ah! De vikingo puesto. Y me voy a tirar aquí. No sé. Solo por ver qué pasaba. Vale, nada. No pasa nada. Así que era depredadores. Espero que os esté gustando este jueguecito. La verdad es que a mí me gusta. Me resulta interesante. Está entretenidillo. Iremos viendo a ver qué podemos conseguir. Qué pruebas hay. Qué opciones tenemos. Si hay que volver atrás. Como en los Metroidvania clásicos. Y si son todo pruebas o realmente tenemos algo un poco más de historia por aquí. Así que podéis dejar vuestros comentarios, vuestros likes, lo que os dé la gana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, depredadores!